¿Qué es la carpeta asfáltica de 5 centímetros? ¿Qué es la carpeta asfáltica de 5 centímetros? Y eso es lo que estaría dentro del plan de obras dentro de las paredes, que es un distrito de suma importancia con la extendida red. Lo que estamos haciendo es el trabajo en épocas invernales, lo que es la preparación de suelos, de compactación, e incluso podemos avanzar a fin de año con la imprimación. Trabajando acá en la zona de las paredes, habíamos arrancado los otros días con el fresado en Costa de las Vías y bueno, ya hicimos el fresado de 1.500 metros sobre Costa de las Vías y también ya lo hemos terminado por Bertani Norte, 1.500 metros. Bueno, en total acá son 3.000 metros, que es lo que va a tener carpeta. Después de esto viene, como están viendo, están trabajando sobre la base, después viene un riego de imprimación y después la carpeta en caliente de 5 centímetros. Calculamos que para noviembre esto va a estar listo. Tengamos en cuenta que ya tenemos los 1.000 metros listos en Sarmiento, entre el Toledano y Ventos, que esas ya están listas y también cuando ya tengamos el material de carpeta, seguramente esos van a ser los primeros 1.000 metros que vamos a hacer.